qué tal por acá les saluda nuevamente sin mentiras ustedes saben cuánto duró la histeria la histeria la loquetera de la unión europea con el llamado sexto paquete de sanciones a los eslavos saben cuánto duró eso menos de 24 horas menos de 24 horas lanzaron con bombos y platillos que iban a estrangular hace poco un sexto paquete que se unieron todos los 27 excepto a hungría que se le dio un trato especial unas exenciones que ahora sí todo el petróleo que vende rusia en alta mar no podía colocarlo en europa que ellos iban a ver dónde lo colocaba y que no tenía gente donde colocarlo bueno eso duró menos de 24 horas porque hoy apareció el abuelo joe y echó todo para abajo el señor joe le acaba de decir le acaba de ordenar a la amiga borden ley en al amigo charles michael a macron a charles y a todos ellos de los 27 miren lo que les acaba de ordenar es una cuestión de vergüenza a mí me da pena me da pena ajena lo que les voy a decir pero el señor joe le acaba de decir a los 27 que en vez de embargar el petróleo ruso en alta mar mejor es comprarse lo a un precio que ellos van a determinar escucha bien lo que te estoy diciendo no es cova no es mentira acaba de suceder hace pocos minutos es decir yo él le acaba de decir a la unión europea miren olvídense del embargo de gente el embargo a un lado le dijo ahora la orden es comprar todo el petróleo ruso sea por el o por oleoducto o por alta mar o por donde sea eso sí yo les voy a poner un precio y los rusos van a tener que acatar ese precio porque ellos quieren vender ese petróleo lo deslizó el amiguito yo ahora bien ustedes creen que los rusos son tontos es decir el petróleo ahorita pasa de los 120 los chinos los hindúes y todo el continente asiático están como una fiesta de niños aprovechando las ofertas que le está dando el kremlin si está en 120 te lo vendo a 60 te lo vendo a 70 te lo vendo a 50 si es preciso si me compras tal cantidad esas son las rebajas que está haciendo el kremlin pero ahora parece joe y le dice a toda la unión europea miren pueden comprar el petróleo ruso pero yo le voy a poner un precio de 30 por ejemplo a hoy a los rusos le van a decir bueno si yo te lo voy a vender porque el mercado europeo es muy grande yo no quiero perder ese cliente no el mercado europeo era un gran cliente ahora es hacia china llenando sus reservas india duplicando triplicando sus reservas y sus compras turquía y muchos países claro te voy a decir un dato que yo no se lo dice a sus amiguitos europeos desde antes de la guerra el país de las hamburguesas estaba comprando petróleo a diestra y siniestra petróleo ruso y qué pasó bueno sacaron un parapeto no este nosotros vamos a suspender la compra de petróleo ruso mentira no han dejado un día de comprar y para eso me remito a las estadísticas de la agencia internacional de energía gringa que acaba de decir que están vendiendo más petróleo que nunca están comprando más petróleo que nunca a los rusos luego ese petróleo que ellos compran pónganse de ustedes a 60 se lo revenden a mis amiguitos europeos en 120 duplicando el margen de ganancias y como ellos son unos borregos del señor joe ellos obedecen porque ahora yo le quiero ver la cara a la señora border legend que estaba cacareando ese embargo voy a ver con esto que le está diciendo el amigo yo el amigo joe y la reserva también federal del norte ya de jelen y su gente tienen que comprar petróleo ruso eso sí nosotros vamos a poner el precio vamos a ver si los rusos aceptan ese precio tú te imaginas eso te imaginas eso pero esos son los dirigentes que nos están llevando a una catástrofe mundial inflación disparada gasolina en el país de las hamburguesas hoy el pico llegó a niveles récord 5 por galón y en otros estados como california a 7 y a 8 están robando los carros a monte en el país del norte a monte para que bueno para sacarle el tanque y robar la gasolina así como lo está escuchando eso está creciendo a pasos agigantados ahora bien ahora bien vamos a ver cómo va a reaccionar europa porque esto está caliente está acabando yo les hice un vídeo tiempo atrás en la cual ya el país del norte les había dado esa idea a los europeos pero no hallaban cómo aplicarla pero en vista en vista de que esto de embargar el petróleo a los rusos lo que va a disparar el precio y ya eso lo está viendo ahora están asustados ahora están diciendo no vale comprarle petróleo a un precio más bajo ese es otro parapeto eso es otro parapeto para evitar que el petróleo llegue a 200 y a 300 y termine de ahorcar los por eso es que está lanzando esto una medida loca de última hora para frenar la otra medida más loca de los europeos que se metieron y que a un embargo obedeciendo al amiguito yo espero como yo él está vendiendo petróleo a europa ellos estaban tranquilos pero ahora como ven que no pueden detener a la opep no han podido detener a los sauditas no han podido sacar a vladimir de la opep más más plus y que la inflación no para que el precio del petróleo no para andan asustados y sacan este parapeto no compren el petróleo al precio que nosotros les vamos a poner a ver si los rusos aceptan y por otro lado le manda al loco presidente actor misiles de alta precisión y de alcance de hasta 300 kilómetros explícame tú a qué está jugando los amigos del norte dejamos hasta aquí para que ustedes manden sus comentarios muchas gracias